Este es el nuevo, nuevo, un musical de última generación Hoy, hoy, y mañana y siempre Te lo dice tu amiga de siempre Miracita Vega, tu florcita del amor ¡Oye, ingrato! ¿Por qué no me dijiste de verdad? ¡Dime! No, no me di cuenta que tú eras de ti Sí, como amiga te confié en ti ¿Por qué no me dijiste de verdad? Y ahora me has dejado desplazado a mí Ladrona, ladrona, tú robaste mi amor Lo has dejado en mi corazón y mil pedazos Ladrona, ladrona, tú robaste mi amor Lo has dejado en mi corazón y mil pedazos Y ahora llévate de una vez, ya no lo quiero Como mi amiga te confié en ti Pero tú robaste el amor de mi vida Llévalo, ya no lo quiero No, no me di cuenta que tú eras de ti Sí, como amiga te confié en ti Sí, como amiga te confié en ti Y ahora llévate de una vez, ya no lo quiero Ladrona, ladrona, tú robaste mi amor Lo has dejado en mi corazón y mil pedazos Ladrona, ladrona, tú robaste mi amor Lo has dejado en mi corazón y mil pedazos Y ahora llévate de una vez, ya no lo quiero En esta parte, quiero saludar a toda mi familia Vega, Panquisa, Lutuala, Tigresi Gracias por tu apoyo Y ahora llévate de una vez, ya no lo quiero